Este jueves la Fundación Violeta Barrios entregó el 14º Premio a la Excelencia del Periodismo de Investigación Pedro Joaquín Chamorro. Quisimos entregar el Premio a la Excelencia Pedro Joaquín Chamorro Cardenal para levantar la bandera de las libertades públicas en homenaje a los periodistas independientes que el próximo domingo están en su día. Y lo hacemos reconociendo el coraje y la valentía de los periodistas que en estos años se han puesto en la primera lucha de fila, en la primera lucha del combate bajo amenaza, bajo persecuciones, intimidación y también sabiendo hasta que pueden perder su vida como lo hizo Miguel Ángel Gaona en 2018 por quien todavía pedimos justicia. Es bien importante resaltar la respuesta que hemos tenido del periodismo nacional. Recibimos 80 trabajos y en eso tiene como cuatro veces mérito porque lo hicieron en este contexto tan difícil pero también han respondido a las agresiones de una forma impresionante al tener ahora un periodismo más colaborativo. Como dijo la colega chilena, no hay ego, sino que están buscando cómo apoyarse mutuamente unos a otros. El jurado para obtener el premio Pedro Joaquín Chamorro estaba compuesto por periodistas internacionales como Mónica González de Chile, Juan Carlos Calderón de Ecuador y Ana María Saavedra de Colombia. Nicaragua fue noticia para Colombia cuando toda la tragedia y todo el peso de la represión se vino. Después se pasó una página y se pasó otros temas, Venezuela que está muy al lado, nuestros propios problemas internos y los olvidamos un poco. Entonces creo que también el aprendizaje personal que me queda en esta visita es un poco eso. Y es un poco el llamado que hago a los periodistas, un poco el llamado de no contar solamente, no ser ese periodista que llega y se va, que llega a contar la historia de una población y solamente cuando hay muertos, solamente cuando la masacren, solamente... Pero no mira ese contexto, no cubre ese proceso. Creo que eso es una deuda que puede tener el periodismo internacional con Nicaragua. Hay periodistas, hay colegas que han muerto por eso, no solo en este país, en mi país, en Chile, lo hacen, mueren constantemente en México y se enfrentan a poderes que no solo tienen que ver con los gobiernos, sino con criminales en realidad. El crimen organizado que se convierte en sí mismo en un poder político y también en una amenaza. Entonces no solo son los gobiernos autoritarios, los gobiernos fascistas, los gobiernos arbitrarios y atrabiliarios, la mayor amenaza, sino también, precisamente, sectores del crimen organizado que encuentran con el periodismo también un problema. Es un honor estar con la imagen de Pedro, nuestro llamado, detrás. Para mi generación, yo soy la más vieja aquí. Crecimos con Nicaragua en la garganta, en el corazón, en el cuerpo, en la mente. Así que lo que hoy día ocurre nos va a asco, nos avergüenza. No entendemos. No entendemos porque evidentemente esta no es la victoria más sangrienta. Lo terrible es que se copien métodos de una dictadura que ya pasó. Una dictadura que pensábamos que no se iba a repetir, que había sido para todos los de América Latina una afrenta, una vergüenza. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro reportó que hasta el 31 de diciembre habían 1.979 violaciones a la libertad de expresión y en estos últimos meses se han registrado más de 27 agresiones a la prensa independiente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.